Para nada, o sea, acá fuego, no hay ni incendio, ni humo, nada. Aparte también vi muchos guardaparques y guías que ayudan a la gente y por aquí es muy seguro. Y la verdad que recomiendo a la gente venir porque se puede hacer la visita a la base de donde se ven las Torres del Paine, el virador de las Torres del Paine, que es increíble. Así que realmente vale la pena.